Muy buenos días, damas y señores. Aquí les presento una página que tiene el gobierno de Puerto Rico. El Departamento de Vivienda recibe unos fondos multimillonarios para desarrollar y subcontratar de la misma manera que hacen ciertos estados de Estados Unidos porque somos territorio americano. Entonces, ¿qué significa esto? Que usted, si tiene una empresa, tiene un negocio, aunque sea de construcción, que sea de administración, puede aplicar a estos contratos y no requiere que usted tenga tanta permisiología como en Estados Unidos. Entonces, aquí vemos que tienen adquisiciones. Aquí hay muchos contratos que se los voy a mostrar en breve. Programa de Nueva Energía. Aquí está el famoso programa, si les interesa, de las subvenciones. Este enlace es difícil de conseguir para llegar a esta página del gobierno. No me pregunten por qué, pero es que siempre es así en el gobierno de Puerto Rico por alguna extraña razón. Entonces, aquí está asistencia directa al comprador. Aquí está para conseguir vivienda, asesoría de vivienda, autorización del título, capacitación laboral. Esto es para cuando usted quiere capacitar a sus empleados. Incubadoras y aceleradores de pequeñas empresas. Este programa ya está, ya se invirtió el dinero ahí, así que ya no, no importa. O sea, aquí no se puede hacer nada. Yo pienso que esto puede mejorar mucho, pero ese es otro tema. Aquí vamos a la página de adquisiciones. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Nos metemos por aquí, subastas y noticias. Y nos vamos aquí a subastas. Entonces, ¿qué conseguimos aquí? Lo siguiente. Los contratos que están todavía activos, que están recibiendo propuestas para trabajarlos. Servicios de mantenimiento. Si usted tiene una empresa que da mantenimiento. Estamos hablando que son contratos que son millones de dólares. Medio millón de dólares. Un millón de dólares. Puede ser hasta más que eso. Aquí vemos servicios de consultoría de tecnología y de información. Este es para mí, porque yo trabajo en esa área. Yo tengo experiencia, vasta experiencia, siete años de experiencia en esa área. Y realmente me apasiona mucho. Recuerde, trate de escoger algo que le apasione y que tenga experiencia. Porque lo más malo que hay es trabajar en algo que a uno no le gusta. Solución para licitación electrónica. Aquí hay otro contrato. Son interesantes, no se sabe qué es eso. Sistema fotovoltaico, sistema de diseño de almacenamiento de agua. Adquisición y servicios de instalación. Servicios de administración de subvenciones. Eso suena bien interesante. Servicios de implementación de sistemas de cumplimiento SAS para DVRA. Nuevamente eso es de tecnología, porque SAS es software as a service. Iniciativa de desarrollo para viviendas unifamiliares. Aquí hay un proyecto. Recuerden que esto estamos hablando de que son fondos federales que el gobierno le da a Puerto Rico. Y son millones de dólares, ¿ok? Más información, por ejemplo. Desarrollo de viviendas unifamiliares. Servicios de auditoría para las personas que son contables. Servicios de impresión y encuadernación para los que tienen imprenta. Servicios de gerencia de construcción para los que trabajan en construcción. Y esto sigue, esto no se acaba aquí. Mire, el número 2. Servicios de gerencia de programas. Servicios de consultoría y contabilidad. Adquisición de materiales de oficina. Servicios de inspección. Adquisición de mobiliario de oficina. Estamos hablando de contratos que son relativamente grandes. Servicios de evaluación de políticas y regulaciones. Programas de apoyo a políticas de mitigación y adaptación. Servicios de proveedores de planificación del sistema. Servicios de impresión y encuadernamiento. Ya sea la vimos o seguimos. Servicios de administración de evaluación y reducción de riesgo de plomo. Servicios legales y litigación para los que son abogados. Experto en evaluación política y regulaciones. Programas de apoyo a políticas de mitigación y adaptación. Vemos que aquí hay muchas propuestas que se pueden someter. Y realmente no son tan difíciles. Si ustedes quieren más información y quieren... Aprender sobre esto. Aquí ya están canceladas. Tristemente. Pero adjudicada quiere decir que se adjudicó. Entonces, estas son las que están activas. Pero hay que estar pendiente porque esto cambia. Cada cuatrenio esto cambia. Entonces, servicio de mantenimiento. Servicio de consultoría de tecnología. Solución para licitación electrónica. Diseño de almacenamiento de agua y adquisición de servicios de instalación. Entonces, cuando se están evaluando, vamos a ver una que no está adjudicada. Servicio de mantenimiento. Usted lo que hace es que cuando usted entra aquí, usted abre una cuenta y descarga esto. Y ahí van a haber unos archivos para que usted llene y vea toda la documentación que ellos le piden para usted poder someter su propuesta. ¿Qué sucede? ¿Será que ellos quieren la propuesta más económica o será que quieren una que les resuelva un problema en específico? Pues tocaría investigar. Tocaría hablar con ellos, investigar para poder entender mejor si es que la documentación no tiene un lenguaje claro. No sé, ustedes me corrigan si han trabajado en esto anteriormente. Por lo menos entiendo que esa es la forma de hacerlo. Entonces, esto es bien interesante. Yo voy a estar aplicando en esto. Voy a estar comunicando lo que aprendo, lo que descubro. Si les interesa, por favor, déjenme saber. Realmente es algo muy interesante. Puedes trabajar con el gobierno. Entonces, nada. Cualquier cosita que necesiten, me dejan saber. Y esto los puede ayudar a poder entrar a esta página, a poder llenar los documentos, abrirlos, todo. Si necesitan ese tipo de servicio. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un excelente...